A tres semanas de las elecciones en Brasil, el avance del ultraderechista Jair Bolsonaro y del socialista Fernando Haddad ha presionado al resto de los candidatos a la presidencia del país suramericano. Son los comicios más inciertos de las últimas décadas. El escenario se ha polarizado y las encuestas muestran a Bolsonaro y Haddad, con un 28 y 19 por ciento de los apoyos respectivamente. Ingresado en el hospital tras ser acuchillado durante un mitin, Bolsonaro ha intensificado los últimos días su campaña en las redes sociales e hizo este miércoles un guiño al mercado financiero y a los empresarios para ampliar su capital de votos. Haddad, por su parte, defendió que la prioridad de su plan económico será buscar una solución para los problemas del pueblo y destacó su avance en las encuestas desde que es oficialmente sucesor de Luis Inacio Lula da Silva, preso por corrupción en la carrera electoral. Por su parte, el socialdemócrata Geraldo Alckmin y la ecologista Marina Silva disputan una parte del terreno electoral para avanzar a una probable segunda vuelta y se dirigen sobre todo al 21 por ciento de electores que declararon no tener voto definido. Alckmin consideró hoy durante un foro que Bolsonaro perderá apoyo en las próximas semanas y confía en que llegará a una segunda vuelta para derrotar a Haddad, de quien dio por hecho que estará en la segunda vuelta. Por su parte, la ambientalista Marina Silva, quien ha caído fuertemente en las últimas encuestas, señaló durante el foro de Veja que el proceso electoral no puede decantarse por el autoritarismo ni de izquierda ni de derecha.